Concejal de ASEU Urbano del Ayuntamiento de Orihuela, Manuela Badía, ha querido salir al paso de las denuncias realizadas ayer por el portavoz de Los Verdes, Monserrate Guillén, sobre el incumplimiento del pliego de condiciones por parte de la empresa adjudicataria del servicio. Guillén, como recordarán, se centró en la falta de ecoparques tanto en la zona del litoral como en la ciudad de Orihuela, también en las deficiencias de los ecoparques móviles en las pedanías, que han dejado sin servicio a estos vecinos durante la pasada Semana Santa, ya que en los días de fiesta no están operativos. Abadía ha negado hoy todas estas acusaciones, ha arremetido contra los concejales del Grupo Municipal de Los Verdes y ha justificado el trabajo que está realizando la empresa adjudicataria del servicio. En referencia a la gran aportación que hicieron Los Verdes ayer, tratando de justificar siempre con su demagogia que si unos ciudadanos son de segunda y otros son de primera y otros de tercera, yo considero que aquí los únicos políticos que hay de segunda son ellos. Se les ha explicado perfectamente, vamos a ver, si un juzgado cierra los domingos, cierra los domingos y no se pone un servicio extraordinario para que los juzgados vayan los domingos. Explico, los juzgados están cerrados los domingos, igual que muchas cosas están cerradas los domingos. Nosotros teníamos una opción única para poder distribuir los ecoparques tanto en la costa como en el casco urbano como en las pedanías, que era para que hubiera referencia y nadie tuviera el equívoco de saber que hoy martes puede venir, no, el día uno de cada mes estará en tal pedanía, el día dos estará en tal pedanía, el día tres estará en tal pedanía, con lo cual nadie en ese momento puede llevarse a engaño. Es decir, todos los unos de cada mes estará en la pedanía o en la organización tal. Si coincide con domingo, los materiales que van destinados a ecoparques móviles no huelen o no deben oler, porque si no, no serían susceptibles de ser para los ecoparques, porque en teoría deben ser cartón, pilas, radiografías, aceite que podemos guardar en una botella, etc. Para el concejal de aseo urbano, Orihuela está más limpia de lo que nunca ha estado y por ello asegura no entender las críticas de los verdes. Con respecto a que las calles están más sucias que antes, eso no se le cree ni el que asó la manteca, porque hay que darse una vuelta por Orihuela para verlo. Entonces, yo no sé si es que a base de insistir ellos creen que Orihuela va a estar más sucia. ¿Que tenemos que seguir mejorando? Desde luego que tenemos que seguir mejorando. Pero que Orihuela está como nunca ha estado, lo garantizo. Y yo creo que todos los vecinos lo están viendo. Se han quintuplicado las toneladas en cuanto a los puntos limpios. Tenemos multiplicadas por cinco, multiplicadas por cinco, y seguimos subiendo el número de toneladas de los residuos que van a puntos limpios. Es decir, que se están haciendo todos los esfuerzos, todos los esfuerzos, y nosotros, por parte de la concejalía, y desde luego, no cejamos ni un solo día en exigir a la empresa que cumpla con las obligaciones que le tocan. Por supuesto que sí. El Edil ha asegurado que en la costa sí que existen dos ecoparques, que en la ciudad de Orihuela estará en funcionamiento en los próximos meses, y que sí que se han realizado campañas informativas sobre este servicio. Era lo que ayer denunciaba el Grupo Municipal de los Verdes, y lo que hay o lo que hoy ha aclarado el concejal de aseo urbano.